un desayuno delicioso y sencillo hola amigos cómo están bienvenidos en la cocina con mimi blogs y esto es a mi manera para esta delicioso desayuno es súper fácil y sencillo de hacer y muy económico también a cualquier hora del día o para una cena también lo hacemos en mi país tendo donde yo soy así que esta delicia vamos a estar necesitando chorizo casero sal yo utilicé cuatro huevos también ajos y cominos cebolla un chorrito de aceite y una cucharada de vinagre blanco y vamos a estar comenzando mi sartén no tiene aceite así que es antiadherente lo estoy echando así pero más adelante le vamos a echar un poquito de aceite así que vamos a poner a cocinar el chorizo que ya está preparado pero yo lo termino de preparar con el vinagrito les eche la cucharada de vinagre blanco también un poquito de aceite ahí en el medio para que se dore el ajo esta es mi manera de como yo lo hago así que vamos a estar mezclando el ajo con el chorizo y vamos a estar le echando la pimienta con cominos y una cucharadita de sal vamos a estar mezclando estos ingredientes y vamos a estar los tapando para que se cocinen lo que se está cocinando vamos a picar esta cebollita y yo lo hago en cuadritos así en mi mano para luego estar poniéndola en la tablita para cortarlo y salgan los cuadritos más o menos uniformes para estar echándoselas aquí voy a cocinar la mitad del chorizo lo saqué y lo separe porque sólo quiero hacer la mitad lo guardo para el siguiente día o para en otra ocasión ya semi preparado así que hacemos a un ladito el chorizo para que la cebollita picadita se caramelice y pueda cocinarse bien con el chorizo el resto lo guardé para otra ocasión pero como está semi preparado ya lo tengo ha adelantado el trabajo para hacer más práctica las cosas en la cocina así que le voy a estar agregando cuatro huevitos y porque lo separe porque sólo estaba haciendo para dos personas así que le echo los cuatro huevitos y dejamos que estos se cocinen un poco para estarlos a mezclando con el chorizo esto es rapidito de hacerlo lo tapamos y mientras tanto por acá voy a estar haciendo unas tortillitas de harina que si tú quieres aprender cómo hacerlas te invito a que es mi vídeo de las baleadas así te muestro ahí como amasé la harina para estas tortillitas deliciosas que quedan y aquí sólo te estoy mostrando como este yo las estoy haciendo no soy chef no soy experta pero me gusta mi cocina y yo las hago así a mi manera para en mi mano las estoy moldeando para luego echarlas en el comal donde vamos a estar las cocinando así que esto es para mí no es complicado hacerlo así que tratamos de que la tortillita se mire un poco bonita aquí para poder a ponerla a cocinar así que ya nuestro sartén está caliente a fuego mediano echamos por un lado la tortillita de harina y esperamos que se mire cafecita y ahí ya está cocida le damos vuelta para que se cocine el otro lado como unos tres minutitos o dos está para hacer esto mira se apretan y quedan infladitas eso significa que la tortillita está suavecita así que ya estamos terminando de sacar la tortillita para terminar de sacar nuestro desayuno que ya está listo que es choricito con huevo muy rico le eche el ajo como viste cebolla a cominos y la cucharadita de sal por acá lo voy a estar acompañando con frijolitos que ya tengo listos aquí para este rico desayuno sencillito lo sencillo a veces es lo más práctico y delicioso así que tengo los frijolitos y por acá voy a estar echando ya el choricito con mi huevo y vamos a estar acompañando lo con el quesito y mantequilla o natilla o crema y las culturas ponemos nombres diferentes pero viene siendo lo mismo los los nombres no alteran los productos así que aquí tengo la crema mantequilla natilla como quiera llamarle y vamos a estar agregando el quesito y acompañado con la tortillita de verdad este es un delicioso desayuno sencillo rico práctico de hacerlo muy rapidito se hace y ya lo tenemos en la mesa así que así está mi desayunito de delicioso y por acá le voy a estar acompañando perdón con verduras incurtidas que en otro vídeo yo te mostré cómo hice estas verduras para acompañarlo en cualquier comida que uno desee este acompañante le da un toque especial a mi desayunito que tengo por aquí con tortillita de harina frijolitos chorizo y crema y quesito y también vamos a estar acompañándolo con una deliciosa taza de café puede ser de tu preferencia cualquier bebida un té pero a mí me gusta con mi cafecito y hoy lo voy a hacer en esta cafeterita cubana que es muy bonita muy rico que sale el café aquí así que llenamos de agua la parte de abajo hasta donde miras el puntito y allí se llena de café para poder hacer nuestro cafecito cubano rico que queda así que llenamos la parte que va sumergida en la parte de abajo donde va el agua para poder hacer el cafecito lo hacemos hasta donde está la válvula que es ese orificio que tú estás mirando allí le metemos el coso ese donde ve el café y vamos a ponerle la parte de arriba que es cuando el agua está hirviendo va colando el café y sube el café arriba sin ningún desecho de café queda muy muy rico el café una vez que lo tenemos aquí ya se pone la estufa ya herve y listo que queda el cafecito delicioso por acá te dejo mi versículo como siempre el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor dice la biblia así que gracias por mirar mi vídeo suscríbete comparte dale like bendiciones para ti y tu familia bye